Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Hay muchas opciones, políticamente creo que es sana la alianza de la oposición, pero que las autoridades que hoy se sienten engrandecidas, que hoy como todo dictador o sistema dictatorial, se sienten que la justicia no les puede tocar, cortes magistrados de la Corte Suprema de Justicia que dieron un fallo ilegal, tienen e incurren en delitos que no prescriben. Tribunal Supremo Electoral incurre en delitos que no prescriben. Lo que pasa, Renato, es que nos dicen, váyanse a la corte. ¿Qué corte? ¿Qué confianza tiene esa corte? ¿Presenten un recurso en el Tribunal Supremo Electoral? ¿Ante qué Tribunal Supremo Electoral? Ya sabemos la composición, por lo tanto el llamado que se le hace a toda la oposición es hagamos una fuerza, una coalición para decir no a los peajes, no a las alzas, no a los más atropellos, no a las más violaciones a la Constitución. Y es ahí donde la oposición debería o debemos de asumir nuestro rol histórico. Edith Copland, aspirante a diputada por el Partido Nacional. Primero, Renato, quiero decirle que ayer los nacionalistas por tres días, primero por tres días llegamos ante el Tribunal Supremo Electoral a pedirle a los magistrados que respetara un derecho que tiene el pueblo hondureño. Y es de elegir a las personas que consideramos son las correctas. En este caso, Juan Orlando Hernández. Segundo, el más alegre aquí es Manuel Zelaya Rosales. ¿Sabe por qué? Porque a raíz de los últimos meses ha cambiado su discurso. Primero dijo que si se aprobaba la reelección en Honduras, él iba a ser el primero en estar en las calles. ¿Y dónde está? No está por ningún lado, no se le ve. Segundo, hay que medir fuerzas en las urnas. Ya nada se puede hacer, ellas mismas lo han aceptado y ahora lo que hay que hacer es medir fuerzas en las urnas. El Tribunal Supremo Electoral lo que ha hecho aquí es respetar un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Dos cortes han manifestado que ya el tema de la reelección es un tema hablado, dicho. Y todas las leyes pasan por el Congreso Nacional. Aquí los responsables de todo lo que pasa en el país son ellos, los actuales diputados. Si ellos no tienen el suficiente liderazgo de oponerse a lo que consideren que no es correcto en el país, entonces ¿para qué están en el Congreso Nacional? ¿Dónde está su liderazgo? ¿Dónde está su liderazgo? Entonces, en ese sentido, otra, solo permítanme porque yo no las interrumpí, otra cosa que también es importante, la alianza, hablan de una alianza, Salvador Narrala, dijo al día siguiente que Manuel Zelaya Rosales saliera hablando, diciendo un comunicado que estaban listos para deponer de cualquier candidatura. Dijo que él no podía medir fuerzas o unirse con alguien que es menos popular que él. Entonces, alianzas, lo dudo que hayan, porque tienen un ego tan grande, los de la oposición, y todos les pica el gusanito por llegar al poder, ya estuvieron y quieren volver. He escuchado que un mecanismo que podrían consensuar es que el que saque más votos en las primarias podría ser el candidato de esa alianza. No sé si ya lo materializaron, pero he escuchado como una opción eso. Termina, Edith Copland. Bueno, solo eso, Renato, que aquí el más alegre por la reelección es Manuel Zelaya Rosales, hoy ha cambiado su discurso, como le decía antes, decía que lo íbamos a ver en las calles, ahora dice que van a medir las fuerzas en las urnas. Ok, la réplica así breve de Fátima Mena y Beatriz Valle. Bueno, primero que todo quiero decirle, Edith, y usted que es candidata a diputada, que su presidente de la República, siendo presidente del Congreso Nacional, creó una ley orgánica del Congreso, en el cual, hoy por hoy, que el Congreso Nacional tenga una agenda que solo favorezca a una élite política económica y que no se estén hablando de proyectos, por ejemplo, las reformas electorales, que era una responsabilidad del presidente Hernández y del presidente del Congreso, no se hizo porque la agenda la ponen ellos, la imponen ellos. Ni la comuniquen. Entonces, no puede hablar que el Congreso ha hecho algo porque el mismo Partido Nacional le quitó el derecho al pueblo hondureño de tratar por la vía legal que era medante. Y entonces, ¿dónde está el liderazgo que tienen ustedes como oposición? No, porque al final... No, no, no. Y aquí, aquí, la cosa también es que es política. No. Aquí lo que hablan es de cosas políticas. Y usted bien ha dicho, usted bien ha dicho hablar del partido, usted bien ha hablado de la réplica. El Partido Honduras no solamente es los nacionalistas, yo creo que es algo que debemos de reflexionar. Démosle la oportunidad a la actriz para la réplica, Fátima. Hablan desde el 30% que sacaron el proceso electoral. Mire a la futura diputada, Edith Kofland, ahí la vamos a ver en el Congreso, la situación es exactamente como lo establece Fátima. Ahí hay un autoritarismo tremendo en el Congreso Nacional y además el Congreso Nacional se ha dedicado a realizarle los trámites a Juan Orlando Hernández, eso es lo único a lo que se ha dedicado. Cuando don Juan Orlando Hernández fue presidente del Congreso Nacional de la República, en un mes se pasaron más de 230 decretos, de noviembre a enero, 230 decretos, de los cuales muchos de nosotros, de esos decretos, nosotros no hemos podido ni siquiera tener acceso. Ahí, como dice Fátima, se cambió la ley orgánica. Ahí se vendieron los territorios, ahí se firmaron contratos, ahí se entregó, se endeudó más el gobierno, ahí se elaboraron proyectos para los bonos soberanos y seguirnos endeudando con deuda carísima. O sea, todo eso se preparó desde que Juan Orlando era presidente del Congreso, cuando removió los magistrados de la sala de lo constitucional, cuando nombra procurador, subprocurador, cuando nombra con antelación al TSE. ¿Cómo podemos combatir nosotros eso si hay una alianza entre el Partido Liberal y el Partido Nacional? Cuando ellos se suman y se juntan, que dicen que hacen un acuerdo de gobernabilidad, la oposición queda en minoría, no es un asunto de liderazgo. Doña Edito, usted que acaba de entrar a la política, tal vez no lo comprende, pero no es un asunto de un liderazgo personal, es un asunto de números que se han quedado establecidos y de una alianza bipartidista que se está aferrando al poder y que el Partido Liberal le quiso entregar el poder al Partido Nacional. No sabemos por qué, porque si yo lo escribiera en un libro, me dirían que yo soy una ignorante en política, porque ningún partido en la historia del mundo se niega a tomar el poder y se lo entrega a otra persona. Solo en Honduras se ha visto eso. Si tan malo creen que es Juan Orlando Hernández, porque le tienen miedo de enfrentarlo a las urnas. Si una persona es mala, entonces simplemente... No, ustedes es lo que dicen en el transcurso de la gestión. Tenemos un escenario, tenemos un escenario. No, no, no. Miedo le tiene el Partido Nacional cuando ni siquiera permite que el pueblo se pronuncie por el plebiscito, por el que amarre las próximas... expresar cómo veo a la República. Y así como se dice que hay un partido político sonriente y contento, y así como se dice que hay un líder de otro partido político también contento por lo que está pasando, la República sufre, la democracia sufre, la democracia se deteriora, la institucionalidad también. Y aquí hay una culpabilidad histórica que la quiero señalar. Esta ambición de poder, esta conducta obsesiva por el poder se inició en el 2006, 2007, y lo que ha traído es este escenario político vergonzante para Honduras. Y ese televidente que dijo que esto parecía un circo, en realidad hemos hecho de la política y de la democracia un circo, en donde unos son los dueños del circo y otros nos pretenden ubicar como payasos. Yo creo que se necesita una reflexión muy profunda de parte de la institucionalidad, de parte de los líderes políticos del momento, y también de parte de nosotros los hondureños para saber enfrentar esta situación. No todo está dado. La ruta por el autoritarismo democrático, la ruta por la continuidad en el poder, ha tenido éxito. Y hasta este momento es uno de los puntos de éxito que podemos identificar. Pero también puede ser un punto de inflexión para provocar un cambio, para provocar una actitud verdaderamente responsable desde la ciudadanía y toda la institucionalidad. ¿Cómo? Un punto de inflexión para que la ciudadanía no acepte estos procesos antidemocráticos y pueda tomar una conducta responsable a favor de la institucionalidad, del Estado de Derecho, de obedecer lo que manda la Constitución. ¿En las urnas o en las calles? ¿Qué es lo que me está planteando? Cualquiera. Por ejemplo, se ha hablado aquí de una alianza y quiero indicar algo aquí. El éxito del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado no es tanto por la capacidad para aglutinar poder, sino que por la casi o total mediocridad de parte de la oposición política para enfrentarse a ese poder. Ahorita se está hablando de una alianza entre tres partidos y se está excluyendo deliberadamente a otros, señalándolo como que si fuera aliado del Partido Nacional. El Partido Liberal no es aliado del Partido Nacional, pero sí reconozco en este momento que renunció a una oferta de poder que precisamente no fue debidamente propuesta ni consensuada, sino que se movió en medios de prensa, en declaraciones, etc. Lo que faltó en todo este proceso es que esta oposición política supiera ser oposición política responsable. Y si en este momento también esta oposición política se va fraccionada, lo único que le sirve al presidente Hernández o al Partido Nacional en toda su estructura es apreciar a continúan fraccionados, esta ha sido mi estrategia y ahora todavía ellos me dan en bandeja de plata esta oportunidad para seguir propiciando este tipo de cosas. ¿Propone usted una coalición entonces para enfrentar las elecciones generales a la presidenta? En este momento debe haber una coalición nacional, una coalición ciudadana por un lado, una coalición política por el otro, no para enfrentar en este momento a Juan Orlando Hernández Alvarado, sino que para enfrentar la violación a la Constitución de la República, para frenar todos estos procesos de autoritarismo. ¿Les queda un recurso de amparo en los tribunales de justicia? Quedan muchos recursos, aquí hay que ver qué es lo que manda la Constitución respecto a lo que son violadores a la alternabilidad en ejercicio de la presidencia de la República. ¿Cree que en la actual corte pueden obtener los objetivos? No, yo creo que no los obtenerían. Y entonces, si concluimos que no se obtienen, ¿qué toca hacer? Hay que hacer la acción judicial porque hay que ser responsable en seguir todas las vías de acción que corresponden. Está, y lo abandonaron, lo abandonaron los partidos de oposición y lo abandonó la sociedad. La protesta pública, la protesta organizada, la protesta fundamentada que mientras un ciudadano grita en la calle, en el Parlamento, en el resto de los espacios de la institucionalidad, grita el líder político. Esa conjunción de voluntades no la hemos visto. si no creen que he hecho bien las cosas, no me den el voto. Mire qué sinceridad, mire cómo le habla al pueblo hondureño. Y entonces, como decía Fátima, ¿cuál es el temor de ir a elecciones? No tenemos temor, Fátima. Vamos el tercer domingo de noviembre del 2017 a elecciones. Usted va a votar por Salvador, Beatriz va a votar por doña Xiomara. Ustedes no van a elegir a Juan Orlando Hernández. Vamos a ser nosotros, los nacionalistas, los que vamos a elegir. Y al final, viene el conteo. ¿Quién sacó más votos? Entonces, si los nacionalistas sacamos más votos, Juan Orlando va a ser el presidente. Pero si ellos sacan más votos, pues entonces ellos van a ser presidente y nosotros lo vamos a respetar. ¿Qué le dice la agudeza periodística a Eduardo Cotto? Estamos ya ante un panorama más claro que la contienda electoral será entre el presidente Hernández y la oposición en alianza si logran materializar y concretarla en negociaciones donde todos queden contentos y a gustos. Bien, muchas gracias Renato y previamente permítame decir algo. Allá están las damas, aquí estamos los caballeros y frente a las damas hay que actuar como un caballero. Discrepo de algunas argumentaciones de las tres honorables damas, otras naturalmente que las comparto y hablando de damas permítame enviarle un cariñoso saludo a una dama que yo aprecio mucho, Doña Xiomara Castro de Zelaya. Doña Xiomara, usted de mí nunca recibirá una frase despectiva, un denuesto, una expresión peyorativa. Señora Libre, luego le contestó esto, Doña Xiomara, ¿y sabe por qué? Porque yo de usted nunca recibí un agravio. en relación a su esposo, fíjese que ayer coincidimos con él en el hemiciclo, nos dimos la mano, pero que nos hayamos dado la mano no tiene importancia. Mientras estos señores del Partido Nacional decían viva jo, viva jo, respondiendo a la bancada de la oposición que decía fuera jo, fuera jo, los únicos que nos mantuvimos sin proferir alguna expresión ni a favor ni en contra, fuimos el presidente Zelaya y su servidor. Que él se declaró que había cometido delitos, él dijo que había recibido dinero de la corrupción para la elección y para que ganara el Partido Nacional. Esas cosas me impactan tremendamente, y que se hayan violado todas las leyes para que Juan Orlando se relija, también me ofende como ciudadano, este Honduras de verdad es un país diferente. Y los titulares de los diarios, yo tengo las comparaciones aquí de los titulares de los diarios de 2009 y de los diarios de hoy. La gente que antes decía que ni quiera Dios que la reelección era ilegal y que qué barbaridad y no sé qué, hoy están mudos, plegados, es una hipocresía y un cinismo que a mí, francamente como dueña se lo digo, Renato, me da una gran tristeza. Yo en lo personal no tengo nada en contra de Juan Orlando Hernández, yo casi no lo conozco, creo que lo he visto una vez, dos veces lo he visto en persona, yo una vez le he dado la mano, una vez, o sea que yo personalmente no tengo nada en contra de él, pero cuando yo miro las actuaciones de este gobierno el cinismo con el que actúan con respecto a todos los temas cuando se violan las leyes, cuando en ese Congreso Nacional todas las cosas que pasan y pasan a la vista y paciencia de la ciudadanía, de la prensa también, Renato y todo el mundo guarda silencio en Honduras, yo lo lamento profundamente, a mí me duele mi patria, me duele. Yo creo que nos podemos enfrentar a una contienda cada partido, el partido anticorrupción, el partido libre, creo que somos partidos que especialmente, aquí hay variables de éxito para la oposición, aquí nadie puede desconocer que hay un sistema que se ha venido tejiendo desde que el presidente Hernández era presidente del Congreso, entonces ahora, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, yo no puedo decir me sorprende la resolución del Tribunal Supremo Electoral, ya sabíamos, la resolución de la Corte Suprema de la Justicia, me sorprende que la Corte haya violentado la Constitución, todo el mundo sabía, Renato, yo le voy a preguntar, le van a poner límites a la reelección, le voy a decir, la reelección hoy por hoy sigue siendo ilegal, que el partido de gobierno, su presidente, el presidente Hernández, no le importe la Constitución, es problema de él y de todos sus cómplices porque están comiendo el artículo 5, porque es ilegal, la Constitución es ilegal, entonces, no le conviene al presidente Hernández, pero él está pidiendo que no no puede ser ilegal, yo no soy mandadera del presidente Hernández, yo soy mandadera de la Constitución de la República y del pueblo, yo no me voy a prestar a un delito, no me voy a prestar tampoco, imagínese lo que usted dijo, con todo respeto, es que el Partido Nacional, Beatriz, Renato, usted cree que es una defensa decir que el Partido Nacional devolvió el dinero robado del Seguro Social, por favor, mire, eso es una señal de la impunidad y lo enaltecido, engrandecido que están los nacionalistas, no, es exactamente lo mismo, porque robar dinero del Seguro Social es delito y reelegirse en este país violentando la corrupción, y sacar el dinero en carretilla del Banco Central, no, es que yo no le estoy hablando, entiende esa conmigo, yo me estoy hablando, solo permítame un segundito para poner en perspectiva de nuevo el tema, que andan huyendo por haberse robado ese dinero del Banco Central, y aquí también le cuesta al pueblo unir, si hoy estamos por políticas como ellas, porque el Congreso Nacional, como dice aquella juez del programa, caso cerrado, por favor, permítanme.